Una pareja comía pozole con carne de sus víctimas a Catepec, el Universal, Juan Carlos Sena pretendía matar a más de 100 mujeres, pues las odiaba y le daban asco, aunque solo lo logró en 20 casos. Sus corazones los metía en frascos con alcohol y los ofrecía la Santa Muerte, además de que también preparaba pozole. Una juez de control imputó a Juan Carlos Sena y Patricia Ine por el hecho delictuoso de feminicidio en agravio de Nancy Noemí de 28 años de edad, y estableció plazo de 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso. Durante la diligencia, el Ministerio Público refirió que Juan Carlos Sena, en la entrevista realizada por la Fiscalía de Justicia de la entidad, aseguró que quería llegar a 100 o más para matarlas, siendo pocas las que llevaba. Agregó que el sujeto le aplicaba llaves a las mujeres para inmovilizarlas y que no gritaran, posteriormente las asesinaba y descuartizaba, guardaba los restos en bolsas y una parte se la daba a sus perros para que comieran, incluso elaboró pozole con la carne de sus víctimas. Familiares de las mujeres asesinadas, que acudieron a la audiencia, estallaron en llanto al escuchar el relato que hizo el Ministerio Público. La pareja fue imputada en esta audiencia por el hecho delictuoso de feminicidio en agravio de Nancy Noemí, ocurrido el pasado 6 de septiembre en Del Domicilio de los Detenidos, ubicado en calle Playa Tijuana, Colonia Jardines de Morelos. El Ministerio Público mencionó que ese día, la pareja ofreció ropa a Nancy Noemí para su hija, por lo que la mujer acudió a la vivienda de calle Playa Tijuana, donde Juan Carlos la sometió primero con una llave y después la degolló en el baño, mientras Patricia estaba en un cuarto con sus hijos. La pareja también habría vendido a la bebé de dos meses, en $15,000, a Adrián N. y Ana Laura N., de 39 y 38 años de edad, respectivamente, quienes, argumentaron que les dijeron que la niña era de una mujer de carrero, que la iba a regalar, motivo por el cual le entregaron como apoyo los $15,000. En la entrevista realizada ante el Ministerio Público, Juan Carlos insistió, planeamos darle en la madre, a Nemi, por el simple hecho de tener a su hija, a la cual le engancharon con ropa y el ofrecimiento de un préstamo. Una vez en la vivienda, el hombre aplicó la llave a la mujer y le dijo que era un secuestro, pues su esposo le ordenó a matarla. Les tengo asco a la mayoría de las mujeres porque las odio, dijo, por experiencias que bebió con su madre y una expareja. El hombre mutiló a Nancy y una parte la dio a sus perros, en tanto que incineró al resto en un tampo. Con esa carne comimos pozole, añadió y comentó que los huesos los vendió, en otra audiencia, también realizada ayer. La juez de control formuló imputación por el delito de trata de personas a Juan Carlos N y a Patricia N, así como a Adrián N y Rosa Laura N, quienes supuestamente entregaron $15,000 por la niña de dos meses de edad. La menor fue entregada en el exterior de una tienda de jardines de Morelos, donde la pareja recibió $15,000. Adrián N y Ana Laura N incluso registraron a su nombre a la bebé.